Hey que pasa chicos, chicas, que pasan teniendo por acá en un nuevo video Hoy vamos a estar reaccionando a una canción de Coco Una de tantas de las que podemos reaccionar Ya saben que pueden dejarme sus recomendaciones aquí en los comentarios Pero vamos a estar empezando en esta ocasión con La Llorona Y quiero explicar algo rápidamente de lo que vamos a estar viendo durante el video Vamos a empezar con una comparación del inglés y el español de esta versión Y vamos a hacer una comparación, o bueno, no tanto comparación Sino a reaccionar al multilinguaje de esta versión de La Llorona en 11 idiomas Eso va a estar increíble Y suscríbete para que nuestros antepasados se enorgullezcan de nosotros Porque por cada suscripción surgirá una hermandad cada vez más y más grande Vale, sé que es un poco poético, pero le presta para la ocasión Y por supuesto con la campanita activa tu notificación También tenía que hacer una rima ¡Vamos con la video reacción! ¡Play! Empezamos con la versión en inglés Versión que no he escuchado Uy, el feedback Uy, esa voz Profundidad Mucha claridad Y aunque la vida me cueste llorona Uy, ese lamento Lo dejaré de quererte Lo dejaré de quererte Se emociona Chale, guitarra Yorona, yorona, yorona de azul celeste Ay de mi, yorona, yorona, yorona de azul celeste Sin duda alguna, es Marco Antonio Solís Y aunque la vida me cueste, yorona, no te caeré de quererte Y aunque la vida me cueste, yorona, no te caeré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Muy bonito Ah, no, increíble, me encanta Acabo de recalcar de que sí, es la versión en inglés Pero como vieron, está interpretada en español Pues es la temática de la película Una tradición muy mexicana del Día de los Muertos Y como vieron, el intérprete masculino es Marco Antonio Solís El mismo que la versión latina Ahora vamos con la versión latina Que aquí es donde se da el cambio Y la intérprete, en la que canta la llorona No es más que Angélica Vale Así que vamos a escuchar esa versión Y a ver qué tal con la versión en inglés que dice llorona Me encanta esta canción Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Wow, aquí la pronunciación Muy española Ay, de mi llorona Llorona de azul celeste Celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Que sube al pino más alto Llorona A ver si te divisas Como el pino era tierno Llorona Al verme llorar lloraba Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona Llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No había notado de eso en la versión Debo admitir que Angélica Vale incrementa muchísimo la sensación, ese dejo, ese lamento que se vive en la canción Me interpreta excelente y la lleva mucho más alta que la versión en inglés Me encanta su pronunciación y obviamente el acento se siente aún más latino No sé si la intérprete en inglés será latina, pero no te vayas todavía porque vamos con la versión multilinguaje El bonus track de este video, esta canción me encanta y qué mejor que escucharla en muchos más doblajes A ver, a ver, versión multilinguaje Subámoslo un poquito Oh, en Rusia, wow, it's you, my friend Polaco, wow Portugal do Brasil Belleza Wow, me encantó estar en japonés Ahí regresamos al polaco Agatha Cules Ahí a los vikingos, a los noruegos Me encanta esa guitarra ¿En qué región de México se toca este estilo musical? Quédeme saberlo, por favor Eso que es casajo Me la parra muy en inglés En sueco lo cantan en español Y estoy notando a los nombres de los nombres de las interpretantes Interpretantes De las cantantes Bueno, menos en japonés Ya se dieron cuenta Bueno, aquí son intérpretes masculinos Vamos a ver el final En ruso Vale, ahí le faltó un poquito de emoción al ruso En el grito al final cuando le pisan el pie Pero sin duda alguna Me encantó Todos estos doblajes Están interesantísimos Sobre todo para conocer un poco Y se dieron cuenta De algo Que creo yo Excepto en el japonés Se veía Y es que el nombre de las cantantes Todas tenían una letra A En su mayoría empezaban con la letra A Y las que no la tenían La tenían ya Sea en su segundo nombre O apellido Wow Ahora tú ¿Qué video me recomiendas Para la próxima video reacción? Nos vemos en el siguiente video Yo soy Yerma Vlog Sígueme en Instagram Arroba Yerma Vlog Bye, bye Chau